Estamos para Diario Los Andes, en Vilma Rúpulo, Guillermo Troncoso, para hablar un poquito de lo que fue estas tres noches de venida que hemos tenido en la fiesta. Bueno, ¿qué resumen hacen? ¿Qué les pareció el recibimiento que ha tenido el público con la fiesta? Bueno, estamos felices, estamos por empezar. Minutos faltan para la tercera, ¿sí? Bueno, muy contento, muy contento. No solamente por toda la respuesta que nos ha dado el público, de cariño, de aplauso, de ovaciones tan necesarias, pero también por los artistas, porque si uno le pregunta a los artistas cómo ha vivido esta vendimia, para ellos dicen que hacía muchos años que no vivían una vendimia de esta forma. Hemos tratado de poder armar un espectáculo desde el abrazo, desde el cariño, desde la sanación, así que estamos muy felices de haber podido brindar esta constelación del vino. ¿Qué es lo que más se rescata de esta fiesta de las tres noches de vendimia? ¿Que realmente ha salido todo redondito o ha faltado algo? Sí, faltaron los drones, las luces. Pero ¿qué pasa? Que el alma de los artistas tuvo una luz. Y lo que no se vio de tecnología, se vio de ser humano artista. Entonces, como yo digo, no hay mal que el vino venga. Totalmente. Yo pienso que los artistas tuvieron más oportunidad de mostrar su arte y su luz al palcar algunas de las cosas que haremos en la vida. Claro, ¿y cambiaba mucho con los drones? No, 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 no. Son efectos nada más. Pero siempre nosotros decimos algo que es muy importante para que el público pueda entenderlo. El alma de la fiesta siempre son los artistas. Porque a veces vos podés tener un guión que más o menos, podés tener una música que más o menos, pero el artista arriba del escenario hace que eso brinde. De cualquier manera eso brilla. O un vestuario más o menos, el artista hace que eso brinde. Así que bueno, estamos muy contentos. Nosotros tuvimos un vestuario de primer nivel, una música de primer nivel, artistas de primer nivel, mendocinos. Todos mendocinos. Y el chico le pongo un 10. Y claro, claro, claro. Se van 100% conformes entonces. Muy contentos, muy contentos. Y esto no queda acá, señores. Gracias. Guillermo Troncoso, estamos acá terminando. Les agradecemos mucho. Nos vamos a ver. Chau, 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 chau.